Bueno, hola a todos, buenos días, buenas tardes, desde la hora que nos estéis viendo. Hoy grabamos un balón parado excepcional desde casa por la situación del coronavirus y también para hablar de una historia muy interesante de amor a los colores de un club, ¿verdad, Laia? Sí, estamos hablando de un caso de una jugadora que se retiró con 29 años el pasado mes de julio porque no podía jugar en el club de sus amores, en el que ya había jugado durante tres temporadas, que es el español. Estamos hablando de una jugadora que se llama Anair Lomba, jugadora que volvió hace pocos meses al español justo antes de la crisis del coronavirus, más conocida como Lombi, a quien saludaremos ahora. Bueno, la primera pregunta es casi obligada y es cómo estás llevando el tema del confinamiento y cómo te entrenas tú en tu casa y tal. Yo tengo la suerte de tener un poquito de espacio fuera, entonces al final puedo salir a correr, puedo, con lo que tengo en casa, garrafas, mochilas, con peso, troncos he usado incluso, voy haciendo lo que puedo de la parte de fuerza y tal. Al salir un poquito a la calle, la verdad, no lo llevo tan mal, pero sí es verdad que porque también me he estructurado bastante bien el tiempo y intento cumplir bastante y no se me hace tan largo ni tan pesado el día, pero la verdad es que necesito salir a la calle ya. Queríamos hablar un poco de tu historia porque es la historia de un completo amor por unos colores, ¿no? Tú juegas tres años en el español, te enamoras, sales de allí, te vas a Valencia, te das cuenta de que no puedes jugar en ningún otro club y te retiras a una edad temprana para lo que es para un futbolista retirarse. ¿Puedes contarnos un poco cómo fueron esos meses previos a decidir, oye, cuelgo las botas, se acabó, y en qué momento decides tomar esa decisión también? La verdad es que yo cuando me fui ya no quería irme, fue un poco obligado, entonces es algo como se te queda adentro, ¿no? Irte de un sitio cuando no quieres irte es algo pues muy doloroso. En el Valencia fui muy feliz, me trataron muy bien, ellos no tienen nada que ver con mi decisión, la verdad, conocí una parte del fútbol profesional que todavía no había conocido porque fue el primer año que entrenaba por las mañanas y que me dedicaba única y exclusivamente al fútbol, pero sobre todo después de la última operación, que ya me costaba mucho más lo de levantarme cada día para ir a entrenar, me costaba mucho más, me daba cuenta de que no lo hacía completamente feliz porque no estaba donde quería estar, que al final siempre mi cabeza estaba con mis compañeras del español y que así es mucho más complicado. Entonces los últimos meses, sobre todo desde enero a junio, pues se fue formando esta idea en mi cabeza e intenté volver. En junio no quisieron que volviera, entonces pues tenía clara la decisión, era eso o no era nada y aunque es muy duro tomar una decisión así, sobre todo cuando tienes 30 años y aún te queda fútbol por dar o tú crees que te queda fútbol por dar y crees además que podrías ayudar mucho al español, visto lo visto los últimos años, pues es duro, es muy duro. Lo pasó muy mal, pero estaba convencida de que era lo que tenía que hacer, que tenía que seguir mi corazón y eso hice. Bueno, como comentabais, tú no eres del español de toda la vida, de la cantera, digamos del español, estás en otros equipos como vamos a estar hablando. Entonces, incluso jugaste en el filial del Barça, entonces, ¿cómo, de dónde sale ese sentimiento como para que llegaste a tomar esa decisión tan drástica y decir, es que si no es en el español, no quieres jugar en ningún otro sitio? En el filial y en el primer equipo también, lo que pasa es que la gente no lo sabe. No lo sé, el español te enamora, es un club, siempre lo decimos, queremos hacernos grandes, pero en realidad somos pequeñitos, es como un club muy familiar, es como un club en el que todos nos conocemos y todos somos o sentimos que formamos parte de algo. Yo llegué al español, me trataron como una reina, aún encima tuve la suerte de poder formar parte, ser entrenadora en la escuela también y conocer a muchos más padres, muchos más niños que compartían ese sentimiento conmigo y se me fue metiendo dentro y cuando me di cuenta estaba como cuando estás enamorada, perdida de alguien y no ves la vida más allá de esa persona. Pues a mí con el español me pasó lo mismo. Decíamos en la cantera del Barça, básicamente porque normalmente alguien es de un equipo cuando juega en la cantera, por eso decíamos lo de la cantera y ya sabíamos que habías jugado en el primer equipo. ¿Volviste al español porque te necesitaba? ¿Cómo te tomaste esa decisión también de que te volvieran a llamar y decirte oye, vuelve que las cosas no pintan bien? Y fue directa la respuesta de decir si vuelvo, te lo pensaste, ¿cómo fue aquello? Fue muy rápido sobre todo porque a mí me escribió al final, después de Navidades, no recuerdo bien cuándo, me escribió Jordi Ferron, pensé que era una broma, la verdad. Me escribió y me dijo que estuviese pendiente esos días al teléfono que iba a recibir una llamada. Pero no me dijo nada más. Entonces yo dije, la broma bien y hasta aquí todo muy contento. Y el día, no sé si el 29 o el 30, porque te mentiría, me llamó Rubén y me dijo que querían ficharme. Imagínate cómo fue de rápido todo que yo en ese momento estaba en Madrid porque yo estuve un máster en Madrid, tuve que volver a mi pueblo, en mi pueblo estaba todo cerrado, tuve que ir a una tienda de telefonía a imprimir y firmar el contrato para escanearlo y volverlo a enviar. Y esa misma noche, el día 31, anunciaron el fichaje. O sea, fue fugaz todo. Yo cuando estaba firmando el contrato todavía no me lo creía. Lo de la tienda de telefonía parece broma, pero tengo incluso la foto para demostrar que era real. Fue todo muy rápido. No se lo pude decir a nadie porque me dijeron que no dijera nada hasta que saliera. No se lo pude decir a mis amigas, no se lo pude decir a nadie, solo lo sabía una amiga mía. Y ayer era... Yo no sabía ni cómo estaba. Yo creo que ese día no fui yo. Bueno, volviendo un poquito ahora a esta temporada del español. No está siendo la mejor temporada del equipo. ¿Tú qué crees que le pasa a este español? ¿Qué le falta? Creo que es un problema de cabeza, la verdad. Creo que hace años ya... Porque esto, al fin... Mi última temporada aquí ya fue un poco así también. Creo que nos hemos metido en un bucle del que no hemos sabido nunca salir. Que sí que es verdad que ha habido momentos de luz porque sobre todo al final de la temporada pasada parece que se levantó cabeza y que se empezaron a hacer las cosas de otra manera. Pero que estábamos metidas en un bucle y no hemos sabido salir ni hemos sabido renovarnos lo suficiente como para que esa savia nueva nos sacara de él. Tú vuelves en una situación compleja para el club. ¿Eso te pudo echar atrás en algún momento? Es decir, sí, claro, vuelvo ahora pero vuelvo en qué condiciones también porque está el club como está no ha conseguido ninguna victoria ya es un tema, como dices, psicológico de las jugadoras que parece que hacen buenos partidos pero tienen miedo casi a marcar. ¿Te lo piensas un poco cuando ves cómo está el equipo? La verdad es que no. Se lo puede decir cualquiera de la directiva cualquiera del cuerpo técnico yo no tardé ni 10 segundos en decir que sí porque era lo que quería yo sé dónde quiero estar sé que es aquí y no tardé nada en decir que sí es más, incluso el club me ofrecía un año y yo dije que dos que la gente me dijo como dos y seguramente el año que viene sea dos pase lo que pase yo voy a estar ahí yo no voy porque juegue en primera al español yo voy porque quiero jugar en el español así que no, no, en mi cabeza nunca hubo ninguna duda. Bueno, vuelves y justo en esta temporada que ahora se para por todo el tema este del coronavirus ¿cómo se digiere esto? ¿De qué se va a parar? Esa es la conclusión a la que he llegado soy muy gaffe y aparte yo, lógicamente aunque yo estaba haciendo mis cositas en casa no es lo mismo que un entrenamiento de deportista de élite como podemos estar haciendo ahora entonces necesitaba un reentrenamiento que tardó, supongo, dos semanas apartada que esas dos semanas hubo tres partidos justo me convocaron primero para el partido de la Copa pero estaba bastante claro que no iba a jugar y cuando vuelvo a jugar que es contra el Atleti que son dos minutillos de nada y digo, bueno, ahora perfecto porque tengo 15 días para ponerme a tope que viene el rayo y ya está, ya estoy ahí zasca ¿sabes? todas para casa y nada se digiera como puedes no es culpa mía no es culpa del club no es culpa de nadie hay que asumirlo tenemos que hacer todas lo que podamos y ahora mismo pues desde casa estamos intentando hacer todas lo imposible para que no nos afecte dentro de de lo que se pueda Ante esta situación que es muy inusual que no ha pasado nunca hay muchas futbolistas que están diciendo que quieren que se retome la liga muchas otras que dicen que no porque puede darse casos de lesiones porque al final el entrenamiento no es el mismo en casa que obviamente en grupo ¿tú en cuál de los dos grupos te colocarías? ¿en las que quieren que vuelva la liga o quieres que no vuelva? también dado la situación del español que es un poco complicada este año yo quiero jugar lógicamente pero quiero jugar en unas condiciones mínimas yo creo que salir de estar un mes y medio dos meses en casa y ponerse a jugar es una locura creo que se necesita una pretemporada porque es que si te fijas estamos más tiempo en casa que de vacaciones casi siempre temporada necesitas 5 o 6 semanas ahora deberías necesitar lo mismo con 5 o 6 semanas te vas a junio vas a empezar una liga en junio 8 partidos más los que tengan de Copa y de Champions los contratos acaban el 30 de junio por mucho que quieran hacer una prórroga rara a mí me suena todo muy extraño pero si me dan la oportunidad de jugar claro que quiero jugar pero creo que debe de haber un mínimo de seguridad que no sé si en el caso del fútbol femenino se va a poder cumplir siguiendo con el tema de la liga ¿cómo la estás viendo tú este año? porque ha habido este año sobre todo muchas quejas muchas informaciones así de plan de que por muchos equipos está un poco descompensada muchos equipos con más dinero tienen jugadoras de más nivel ¿cómo lo ves tú esto? pues quien pueda y aporte el dinero al fútbol femenino pues en este caso el Barça que creo que es el que está más desnivelado por así decirlo pues es que lógicamente el Barça el objetivo del Barça aunque lleve muchos años sin ganar la liga no es la liga española es dar la cara en Europa y para eso tiene que hacer los fichajes que ha hecho y reforzarse como se ha reforzado ¿me gusta? no creo que cada vez nos acercamos más a un estilo de liga francesa que no es lo que a mí me gusta pues sí pero ¿qué haces? te riñes al que está invirtiendo ¿no? tienes que los demás tienen que ponerse las pilas y invertir en el fútbol femenino lo que tienen que invertir si no quieren que pasen cosas como las que están pasando este año ¿de hecho crees que este año ha sido un año como de transición hacia lo que debe ser el fútbol femenino aún habiendo mucho margen de mejora obviamente? creo que llevamos ya varios años en el camino creo que es verdad que el año pasado el Barça llegando a la final dio un plus que eso les hizo ver que podía llegar más lejos y que este año ha querido dar un paso más y creo que esos pasitos que están dando estos equipos al final nos empujaban los demás a darlos también entonces sí creo que llevamos varios años en crecimiento y creo que tanto este año como los que vienen pueden ser brutales para el fútbol femenino y eso espero la verdad volviendo ya más a nivel personal volviendo a tu historia has tenido varias lesiones digamos graves y a muy temprana edad también ¿cómo esto te influye? ya no físicamente sino también psicológicamente en tu carrera ¿te curte de alguna manera? yo siempre he dicho que creo que he aprendido cosas de las lesiones que no aprendería si no las hubiese tenido me han hecho mejor persona me han hecho mejor futbolista y me han hecho mejor compañera y sobre todo han desarrollado por así decirlo un carácter luchador que aparte va muy acorde con mi equipo entonces creo que se aprende mucho estando lesionada creo que aunque no le deseo ningún mal a nadie ni que se lesione creo que hay lecciones que te aportan las lesiones sobre todo las de rodilla que son duras que son bonitas de aprender el camino es bonito aunque es muy duro lógicamente estar 6, 7, 8, 9 meses parados es muy duro creo que se aprende mucho y que ver cómo se va creciendo cada día y superando nuevos obstáculos creo que es creo que es muy bonito y ya te digo te mejora te mejora en todos los aspectos porque yo creo cada vez que he vuelto una lesión he vuelto mejor futbolista aparte de mejor persona ya acabando un poco con esta entrevista cómo estás siendo estos días te lo preguntamos al principio qué haces para entretenerte un poco cómo lo estás llevando para que la cabeza no se nos vuelva y un poco qué análisis haces de lo que está pasando pues ya te digo me organizo muy bien el día me levanto más o menos a la misma hora desayuno me voy a entrenar me ducho estoy un rato jugando con mi perro como descanso entre libros series y demás me pasa la tarde vuelvo a entrenar un poquito antes de de cenar me ducho cena y series y a la cama intento estar bastante organizada aparte también tengo estoy con el máster estoy sigo estudiando así que pues eso intentar repartir y organizar bien el tiempo que no que no se me caiga la casa encima y sobre todo jugar con mi gordito que me distrae bastante la verdad y me da un poquito la vida en este momento ¿de qué es el máster que estás estudiando? gestión de empresas deportivas no te quería preguntar porque has dicho de series y libros y tal ¿tienes alguna recomendación de alguna serie de algún libro? sí por favor para todo el mundo ya estoy leyendo ahora mismo el libro de Toti El Capitano es lo que estoy leyendo pero siempre recomendaría el mismo libro y es El Principito y Alicia en el País de las Maravillas me ofrecen dos obras de arte y de series estoy con el mismo problema de vosotros se me ha acabado La Casa de Papel se me ha acabado Elito tengo Netflix ya que no puedo más pero siempre siempre se saca alguna me están recomendando a mí mucho por internet ahora no me va a salir el nombre una que también está Netflix que es de Coronado pero no me sale el nombre una de Netflix de Coronado no creo que haya muchísimas así que no es fácil gracias que digas que te estás leyendo el libro de Toti porque precisamente creo que tenéis paralelismos en cuanto a cómo ver el fútbol porque él fue lo que dicen de One Club Man no es tu caso pero casi de que de corazón sí que lo eres un poco me hubiese encantado que de mí se pudiese decir algo así la verdad no es algo que no voy a conseguir ya pero con dejar buen recuerdo en el club en el que quiero estar me vale bueno creo que se puede decir aunque no sea técnicamente cierto así que pues nada por mi parte y por tu parte Patri creo que también decirte que muchas gracias desearle al español mucha suerte en lo que quede temporada si es que queda temporada en el próximo año en lo que sea a ti y a todo el equipo muchas gracias a ti gracias gracias adiós gracias